Con estos saltos, el inglés Gary Hunt se llevó el primer lugar en la tercera parada del Mundial de Clavados en el acantilado de Bugliameni, en apenas Grecia. Hunt, con sus maniobras, sumó 471,15 puntos, la calificación más alta de la parada, y es líder de la clasificación general con 49 unidades, seguido por el colombiano Orlando Duque con 40, quien no participó debido a una lesión. ¡Gracias!